Apareciste de la nada Cuando menos lo esperé Yo no sé si fue el destino Quien te puso en mi camino Simplemente no lo sé En mis sueños te miraba Justo como imaginé Eres tú quien ha traído Todo lo que había perdido Sin buscarte te encontré Tú le has devuelto a mi vida La felicidad de perdida Y hoy me da miedo aceptar Que eres tú lo que más quiero Que ojalá y no sea un sueño Esto que ahora estoy viviendo Que seas tú mi realidad Que seas tú mi realidad Y es la rebelión norteña Haces sin querer que te ame Eres mi razón de ser En mis sueños te miraba Justo como imaginé Eres tú quien ha traído Todo lo que había perdido Todo lo que había perdido Sin buscarte te encontré Tú le has devuelto a mi vida 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 Tú le has devuelto a mi vida